Fue el primer delantero en conseguir títulos de goleo en la primera división de tres países diferentes. Su paso en el fútbol dejó grandes impresiones en cada cancha que pisó. Tenía el arco tatuado y con un gran poder físico logró establecer la marca de ser el máximo anotador europeo en el fútbol mexicano, y que aún prevalece hasta agosto de 2020. Él fue Isidro Lángara. Este atacante vasco se inició de juvenil en el Tolosa, y debido al potencial que le veían desde joven, con 18 años de edad cayó en el Oviedo, un equipo que aún no estaba en primera, pero que sin duda podría abrirle las puertas para su gran carrera que recién empezaba en 1930. Sus potentes remates y gran velocidad no se hicieron esperar desde el comienzo, y en su primer partido con el Oviedo vacunó al Athletic Madrid con un par de goles. Fue entonces que la leyenda de Lángara comenzaba a escribirse. Su nombre fue creciendo y llegó a la selección española donde el técnico de ese tiempo aprovechó el partido de local ante Yugoslavia para convocarlo. Nuevamente su estreno estuvo a la altura y con una anotación tuvo su debut soñado. Los meses pasaban y finalmente el Oviedo consiguió el ascenso a la liga española. Lángara era el 9 del equipo y esa decisión fue irrevocable. El atacante de inmediato comenzó a perforar las redes y con 26 dianas en 18 partidos logró adjudicarse su primer campeonato de goleo. Por esa época llegó el Mundial de 1934, y gracias a sus actuaciones con el combinado español se ganó un lugar en la lista para disputar su única Copa del Mundo. En Italia, Lángara nuevamente no decepcionó y marcó ante Brasil. Más tarde, en una eliminación polémica, los Azzurri despacharon a España. El contexto de su país en ese tiempo iba empeorando y poco a poco perforó el tejido social. Sin embargo, en las siguientes temporadas se encargó de marcar 27 y 28 goles respectivamente antes de abandonar el país. En medio de la guerra civil encontró cómo salvavidas al fútbol, y también un medio de resistencia contra Franco. Lángara junto con otros futbolistas formaron la Selección Vasca, y con la misión de recaudar fondos para la causa de la República, el equipo se encargó de realizar giras por toda Europa, y constantemente estaban en el peligro de que los inhabilitaran o recibir severas consecuencias. Fue así. Como en medio de la lucha y las prisas, el equipo embarcó rumbo a América. Pasaron por Cuba y hasta Estados Unidos, para finalmente un imborrable 3 de noviembre llegar al puerto de Veracruz, y más tarde a la Ciudad de México. Lángara, para entonces ya era un jugador más que conocido. Y de hecho, las notas de ese tiempo retratan que una multitud lo recibió, y corrió también al atacante tal y como si hubieran sido testigos de sus grandes remates. No había duda de que la Selección Vasca estaba en un nivel superlativo. A lo largo de los encuentros que disputaron, los Euskadi llenaron un costal de 27 goles, siendo 10 del mismísimo emblemático 9. Las exhibiciones habían sellado un amor con México, pero antes de volver también se encargó de llenar las canchas de Argentina con su talento. Sin embargo, la mano de hierro de Franco por entonces logró presionar a la FIFA, y como consecuencia les prohibieron jugar. Se resignaron a hacer giras únicamente de presentación, pero nuevamente encontraron en México el refugio que necesitaban. De inmediato regresaron y tras algunos encuentros de exhibición donde Lángara, vapuleo con once tantos, el equipo logró ser aceptado para jugar en la Liga Mayor de México, que era la Liga MX de ese tiempo. Bajo el nombre de Euskadi, la magia de Lángara comenzó a desfilar de forma oficial. Sin embargo, el club terminó con el segundo lugar. Por distintas cuestiones, el equipo se desintegró y entonces en su destino apareció el San Lorenzo. Isidro Lángara marchó a Argentina y con la camiseta del ciclón se encargó de dar cátedra con su estilo. Sin siquiera resignarse a jugar como uno de los sudamericanos, el ariete impregnó sus mejores cualidades desde el primer minuto. Y en un estreno soñado con San Lorenzo, le terminó clavando cuatro goles a River Plate. El paso del delantero estuvo plagado de recuerdos memorables. Hasta 1943 logró perforar la red en 110 ocasiones. Y aunque no obtuvo campeonatos colectivos, las consagraciones individuales no faltaron, a tal grado que fue el máximo anotador. Pero una vez más, México volvió a seducir a Lángara. Y un año después de una enorme gira del San Lorenzo por el territorio mexicano, regresó al país para una segunda etapa como futbolista. Y haciendo un paréntesis, la gira del San Lorenzo fue bastante productiva para Lángara. El atacante contribuyó en las canchas con 23 goles de los 43 que hizo el club. Por lo que demostró una vez más su categoría a la afición mexicana. A su regreso a México tampoco desentonó. Y este grandioso jugador se unió a las filas del Real Club España, donde en su primera temporada logró adjudicarse el título de goleo con 27 dianas. Sus registros no pudieron ser más impresionantes. A la siguiente campaña se destapó con 38 tantos, pero apenas pudo quedarse como subcampeón de goleo. Pero finalmente, en su última campaña, logró sumar 40 anotaciones. Sus registros en esas temporadas sobran decir que fueron impecables. Lángara cerró prácticamente sus estadísticas en México con 124 goles en 81 partidos. Aunque otros registros señalan que en realidad marcó 125, ya que se le atribuye una diana que marcó en la final del 44 ante las turias. Regresó a España donde se retiró con el Oviedo. Y más tarde pasó algunos años más en México donde incluso fue entrenador del Puebla. A su vez vivió en Argentina donde estuvo al frente del San Lorenzo. Y en una vida llena de fútbol decidió pasar sus últimos años en España donde finalmente falleció en el 92. Isidro Lángara fue un titán del gol. Con cada playera que vistió dejó una huella imborrable. Sus promedios fueron de más de un gol por partido. E incluso inigualables para esa época. Sin duda, este jugador merece estar en la conversación de los mejores que han pasado. Por el fútbol mexicano. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario y un like. Ya sabes que eso también ayuda a que crezca como canal. También es de gran importancia suscribirse y activar la campana para que más gente conozca este contenido. Sígueme como Irving Demach en Twitter, Irving-periodista en Instagram. También estamos en Spotify, Apple Podcasts como Instintos y en Facebook como Fútbol González. Cuídate, nos vemos en la siguiente. Bye.